Hoy solicitaron a la ACODECO que proporcione la información relacionada a las marcas de arroz que incumplen con la calidad del arroz que se comercializa. Einar Valdés con los detalles desde nuestra sala de redacción. Buenas tardes Einar. Buenas tardes Yami Rivas y tal como lo indicas. Recordemos que hace algunas semanas se difundió la información de que se ha estado vendiendo arroz de manera inadecuada. Te venden arroz de primera como si fuera arroz especial y según ACODECO hay cerca de un 96% de las marcas que se comercializan en el país que no están cumpliendo con esto. Y precisamente hoy la abogada Alba Ríos acudió hasta la sede de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia para solicitar la información de cuáles son estas marcas que incumplen para posteriormente presentar una denuncia penal. Escuchemos. Estamos viniendo a exigir que nos den el nombre de las 52 empresas que ha determinado la ACODECO en su investigación anterior que son las que incumplen con estos requisitos de calidad y esto en consecuencia está produciendo un desabastecimiento de este alimento que es de primera necesidad para el país. Esto no es un hecho oculto, esto es un hecho que ya hemos conocido a través de medios de comunicación como Infórmate y otros medios de comunicación y por lo tanto estamos solicitando que nos den el listado. Hay un ocultamiento un poco extraño, un poco cómplice de las autoridades porque incluso en días pasados se le solicitó este listado al Ministro de Desarrollo Agropecuario y él mismo no dijo e incluso mandó a que los ciudadanos y a los periodistas a que averiguaran el listado de las mismas. Por lo tanto hemos venido a peticionarlo conforme nos otorga el derecho a la Constitución a exigir esta información a las autoridades y no estamos pidiendo esto solamente porque queremos conocer cuáles son las empresas, no, es que se está incurriendo en un delito. Esto es un delito que tiene pena de 4 a 8 años de prisión, delitos contra el derecho de los consumidores. Por lo tanto cuando se tenga esta información procederemos al Ministerio Público a presentar las denuncias penales correspondientes. Luego de esta solicitud formal de la abogada Alba Ríos tiene un periodo la codeco de 30 días para entregar esta información. De no hacerlo la abogada indicó que hará el recurso de Avias Data para obtener la información de las marcas que incumplen con la calidad del arroz en el país. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.